La Fuerza Democrática Nicaragüense propone una unidad entre la oposición sin partidos tradicionales, porque la población no tiene creibilidad a estas organizaciones partidarias, dijo Reinaldo Maltés, vicepresidente del FDN. Hay una importancia muy buena, pero con la oposición nueva, no con la oposición vieja. Porque la oposición vieja ya está quemada, se ha contaminado. Hombre, proveemos la nueva, ¿qué pasa? Reducción de las instituciones, tanto de la Corte Suprema como el Consejo Supremo Electoral y al mismo tiempo lo que es el ejército que sea totalmente sacado y la policía lo mismo. ¿Con qué fin? Porque esto tiene que haber una transición fuerte. Pasar de lo que hemos tenido durante tanto tiempo, de los años 80, hasta este momento, es seguir sufriendo en Nicaragua. Eso es, en verdad, algo que tenemos que analizar los nicaragüenses. ¿A dónde nos conviene estar? ¿Qué ha pasado con los partidos tradicionales? ¿Qué necesitamos hoy en día? ¿Algo nuevo? Entre la propuesta del FDN también está la reducción de diputados en la Asamblea Nacional y magistrados en el Consejo Supremo Electoral, ya que consideran que es urgente que el país recupere un sistema electoral creíble. Nosotros hoy íbamos a dar a conocer que creemos que la Corte Suprema de Justicia debe ser reducida y reestructurada totalmente. De 17 magistrados que tiene debe quedar en 5 o 7 a lo sumo. Proponemos que la Asamblea Nacional debe ser reducida desde 90 a 70 miembros. Proponemos que la Contraloría General de la República debe ser reducida de 6 miembros a 1 miembro. Creemos que el Consejo Supremo Electoral debe cambiar totalmente y debe convertirse en un instituto electoral para beneficio de todos los nicaragüenses. Asimismo, proponemos la abolición del Ejército, porque creemos que nosotros hemos sido víctimas a partir de 1980 de los abusos de poder y violaciones de derechos humanos del Ejército, además de una carga para los nicaragüenses. Se ha convertido un poder dentro de un gobierno dentro de otro gobierno y creemos que esos recursos deben de ir dirigidos a la educación y la salud de los nicaragüenses. Noticias 12, Armando Amaya.